Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño Cuando era yo no lloraba la frase con dos letras, la palabra más atroz Supercalifragilistico, spialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura, son armonioso Supercalifragilistico, spialidoso El mundo ha recorrido el idón de Bonavés Su extraña frase le soltó y se pudo convencer Un duque y un gran maraca, aquí eres bueno, ves? Ayer mi casa le escuché robar un corte Supercalifragilistico, spialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dices con soltura, son armonioso R-A-G-I-L-I-S-C-I-S-U-E-X-P-I-L-M-I-D Oh, say I-O-U-S-S-U-E-X-U-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B-E-X-U-B- ¡Gracias! 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 De su majestad de los Reyes Macotorientes, Belchor, Gaspar y Baltasar. ¡Gracias! 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 Ya viene los reyes magos, ya viene los reyes magos, código de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño se llené Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de Bebé Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Olanta, olé, Olanta ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Turno ahora para el presidente de la asociación Lasalle, Chano Sánchez Vélez Que por supuesto no podía faltar a este acto como presidente de la entidad Chano, buen día Hola, buenos días Jerónimo Tradicional recogida de juguetes y cartas Teniendo a compradorista del Paje Real, al enviado Regio y su majestad Los reyes magos de oriente, Melchocla, Gaspar y Bartasar Un acto festivo, pero a la vez solidario Un acto festivo solidario y quizás también uno de los actos más importantes que tenemos Estamos hablando de ayudar a su majestad, los reyes magos Para que todos los niños del municipio de Agüime el día 5 de enero tengan reyes Y este acto ya es más que tradicional Vemos las colas inmensas de las personas que se acercan Para no solo entregarle la carta al Paje y hacersele llegar a su majestad Sino también esos regalos en forma de juguete para la familia que más nos necesita Y una mañana solidaria, festiva, donde hacíamos tiempo que no disfrutábamos con tanta gente Después de lo que hemos pasado con las inmensas, muchísimos niños También disfrutando de los diferentes talleres Disfrutando también del clown, del payaso y ese ballet sensacional Que nos acaba de delitar con ese número espectacular Y la verdad es que estamos contentos Decíamos cuando subía su majestad el Paje Real Y la agrupación musical Inmayoré que se nos ponían los pelos de punta Al escuchar los ecos de la agrupación por las calles del casco de Agüime Y ya vimos la expectación de los más pequeños, de los padres mayores Y niños se emocionan, Jerónimo Hoy ambientazo el que se respira la mañana este domingo 18 de diciembre Aquí en la Plaza El Rosero, el casco histórico de Agüime ¿Te esperabas esta acogida? No, desde la organización, bueno, siempre miramos al cielo para el tiempo El frío también, entonces hay que las familias eso lo miran mucho para los niños Pero es verdad que no pensamos que iba a haber tantas personas desde el principio Y a medida que va pasando la mañana estamos viendo que probablemente estemos hasta más de las 2 de la tarde aquí Para nosotros será un placer y el equipo está contento Todas las personas, muchísimas personas que colaboran en este acto Y la verdad es que por lo menos ya recompensa Oye, hay que comentar, hay que reseñar que para aquellas personas que no han podido acudir hoy a la Plaza El Rosario Recordarle que el Paje Real, la primera parada es hoy aquí Sí, hoy es la recogida de juguetes, recogida solidaria de juguetes y la entrega de la carta Hoy comienza Agüime y ahora el Paje Real alarga su estancia en el municipio Porque a partir de esta semana visitará cada uno de los barrios para poder recoger las cartas de los niños y niñas Para hacerse llegar a Melchó, Baspar y Baltasar Este año pues alarga un poquito más la estancia Presidente, gracias Charo Sánchez Vélez, presidente de la zona Salle de Agüime Muchísimas gracias y felices fiestas Gracias a ustedes también porque son partícipes también de todos los actos de la Salle Y también de Movimiento Cultural y Festivo del municipio de Agüime Y no si antes tengo que también agradecer a un colectivo que ha participado Semanas anteriores con un acto solidario como es Eventos Milán Que hoy también va a ser la entrega de juguetes Con ese dinero que recaudaron, más de 700 euros Y que hoy va a ser también la entrega oficial de esos regalos en el día de hoy También agradecer a todo el grupo de voluntarios de Eventos Milán Por ese trabajo que realizan Solidario Y a todas las personas que participaron en ese día tan importante también para nosotros Muchísimas gracias y enhorabuena por este Y por todos los actos que Navidad tras Navidad El programa organiza la Asociación Lasalle Muchísimas gracias y el 5 de enero La noche más mágica del municipio de Agüime Les esperamos todos con ilusión y compromiso Ahí estaremos Gracias Y aquí continuamos en la Plaza del Rosario En esta tercera recogida de juguetes y cartas solidarias Organizadas por la Asociación Lasalle Y seguimos Oye, se están ofreciendo La verdad es que ha dado gusto Este año no tengo que buscarlo yo Sino que ellos ofrecen Aquí otro papá Acompañado de su hijo ¿Nombre? Manolo Manolo ¿Y tú? Alejandro Alejandro Muy bien, pues Manolo y Alejandro También han querido ustedes estar presentes en este acto, ¿no? Sí, está claro ¿Verdad? Sí Vinimos a entregar la carta al alpaje ¿La carta y qué más? Y... ¿Y juguetes solidarios? Y juguetes Muy bien Alejandro ¿Cómo estás portado este año? Bien Seguro que mejor que tu padre, ¿no? Sí Ya lo sabemos ¿Qué vas a pedir a los reyes? El dinosaurio Un jugo de la Wii Y uno de la Play Station O sea, un juguete por cada rey mago, ¿no? Sí Perfecto ¿Y cuál es tu rey mago favorito? Melchor Melchor El mío Baltazar, que lo sepa A mí me tira más Baltazar A ti, Melchor Vale ¿Y al papá? ¿Y al papá que el rey mago le tira más? Bueno, lo que me traiga Yo no pido nada Lo que me traiga Oye, encantado del ambientazo, ¿no? Que hay hoy aquí Sí, la verdad que sí Está muy animado la plaza Está muy lleno de gente Porque tú ya llevas unos cuantos años Acudiendo a este acto Exacto Sí, señor O sea que ya Te lo conoces al dedillo Sí, sí, sí Y nada, aquí estamos Con el mismo aspecto Estás creando canteras Claro Sí Muy bien Pues, Manolo, Alejandro Alejandro, Manolo, los dos Muchísimas gracias Que los reyes magos Les traigan todo lo que han pedido Y mucho más Sobre todo caramelos Caramelos que nos falten Y felices fiestas a los dos Igualmente Bueno, pues mientras Los niños y niñas De nuestros municipios Se están acercando Al enviado regio Su majestad De los reyes Magos de Oriente Melchor Gaspar y Baltasar Para entregar su carta Y ese juez de solidario Hablamos Dejala si quiere en el suelo Que ella quiere estar en el suelo Hablamos con una mamá Presente en este acto Buen día Feliz mamá Buena Su nombre, por favor Saro Para que así consten acta En el reportaje Saro Otra murguera De un murguero a una murguera Saro Bueno, cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en este acto? Muy bien, muy bien Muy divertido Y con ilusión La primera vez que vienes a él, ¿verdad? Sí, sí La primera vez cada año La primera vez que vengo con la niña Con la niña La primera vez que vienes con la niña Sí Normalmente otros años suelen venir con familiares Con sobrinos, sobrinas Pero este año La primera ¿Y cómo se llama la nena? Ayana Ayana ¿Y qué edad tiene? 21 meses Felicidades Antes que nada Felicidades Bueno, ¿y qué le va a pedir Tu niña de los reyes magos? Bueno, poca cosa A tres reyes nada más A tres reyes Vale Poquito, poquito Hay que compartir Mira el payaso Mira el payaso Rafaelillo ¡Qué guay! También acompañándonos en este reportaje Mira qué linda la burbuja ¡Qué linda! O sea, un juguete por cada rey Un juguete por cada rey Hay que compartir con los niños ¿Y qué le va a pedir la mamá a los reyes magos? Nada, nada A ella La ilusión de este año es ella Ya la pediste en su momento Y ya la tiene Yo ya tengo todo ya Me imagino que es muy feliz Muy contenta, ¿no? Exacto Y de estar presente un año más en este acto Hombre, claro, claro Que siga siendo muchos, muchos años más Y además No solo por el carácter festivo Sino también solidario que tiene este acto Exacto Porque hay que recaudar los juguetes Para los niños que no tienen nada Y todo el mundo tiene que tener un rey Para que ningún niña Ningún niña Ni ninguna Ningún niño Ni ninguna niña del municipio de Agüime El día 6 de enero Día del rey Se quede sin vueltas Exacto Bueno, Charo, muchísimas gracias Gracias Y felices fiestas Igualmente Y seguimos entrevistando Más protagonistas De esta tercera recogida Juventes y Cartas Organizadas Por la Asociación La Asalle Navidad 2022 Y aquí un papá del municipio de Agüime Murguero Murguero por los cuatro Al costado Buen día caballero Buenos días ¿Cómo esto se? Yo muy bien Encantado, imagino de estar aquí, ¿no? Siempre Para los niños esto es uno de los Hay que cumplir ahora Ahora no estamos con nosotros Y vaya ambientazo que tenemos Bueno, la verdad que sí Todos los años Pero esto aquí en Agüime Es así Y yo me lo esperaba Al que no conoce esto Porque no es Agüime Oye, ¿y cómo se llama el nene? Daicet Daicet Muy bien Un hombre canario Total Hola, amigo Daicet Hola ¿Tú qué le vas a pedir a los reyes? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Un micro Un micro ¿Qué le vas a pedir a los reyes el nene? El nene Una de cada Una de cada Vale, perfecto ¿Y cuál es su rey favorito? ¿Su rey favorito? Está empezando El rey favorito del niño El padre No El rey favorito del niño No del padre Ah, del niño No sé Todavía no me ha dicho nada Mira, ¿cuál es tu rey favorito? Merchor Gaspar Baltazar ¿Cuál es tu rey favorito? Traduce No, dice que todavía no sabe Ah, le es indiferente Depende de lo que le traiga Este año Ya verá quién elige Es así Total, muchísimas gracias Y felices fiestas Igualmente Muchas gracias No me cantes Villacicos Porque me pondré a llorar No, dice que todavía no me ha a dónde No me ha veux No me ha Sheie No me ha Bueno, pues aquí estamos en plena, metidos en el meollo, aquí en la Plaza del Rosario, en el interior de la Plaza del Rosario, un ambientazo que se respira en este domingo 17 de septiembre, perdón, 18 de septiembre, aquí en la Plaza del Rosario está recogida juguetes y cartas organizadas por la Asociación Lasalle. Y como antes apuntamos en la introducción de este reportaje, los protagonistas hoy son los niños y niñas del municipio de Agüímez, acompañados de sus papás y de sus mamás, como esta preciosidad que tenemos aquí, y que está acompañada de su mamá, su mamá Aurelia, una amiga, una amiga. Hola Aurelia, buen día. Muy buen día. Ella me hace gracia porque todos los años dice, no, por favor, no me cojan un año más, ¿cómo que no? Si esto ya es tradición. Ya es tradición, sí, es de verdad, ya es tradición. Oye Aurelia, ¿qué edad tiene el pequeñajo? Tiene nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. ¿Y cuál? Mira, 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 ya. Ya apunta manera, ya apunta manera. Ya apunta manera, ya estamos creando cantera. Muy bien, ¿y cuál es su nombre? Se llama Pablo. Pablo. Hola Pablo. Hola Pablito. Qué lindo. Bueno, nueve meses Pablo y ya. Y la niña con nueve años. Nueve meses Pablo y ya mamando de la tradición. Mamando de la tradición, como tiene que ser y como toca. Oye, vaya ambientazo que se respira hoy aquí, ¿eh? De verdad que sí, la verdad que ya hacía falta ella también. Sorprendida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Oye, ¿dónde está tu niña? Está aquí. Ah, que está ahí haciendo cola, está haciendo cola para entregar. Hola. Está haciendo cola para entregar, pues claro. Entregar su carta al Paje Real y a su vez también, pues bueno, para ayudar y contribuir también por un juguete solidario, ¿no? Porque este acto es un acto festivo, pero también solidario. Muy solidario. Pues Aurelia, gracias un año más por atendernos. Un placer, felices fiestas. Igualmente, y gracias a ustedes. Y que los reyes te dejen mucho juguete. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Pues, como dice el payaso Rafaelinho, aquí estamos, aquí seguimos en Agüime disfrutando de este acto, de esta recogida de juguetes y cartas organizadas por la Asociación La Salle de Agüime. Y aquí tenemos a dos mamás, a dos hermanas, dos murgueras, dos mamás. Y dos de todos, y dos de todos. Jessica y Amae. Jessica, buen día. Hola, buenos días. Amae, buen día. Buenos días. Lo he dicho, dos de todos. Menos más que los reyes magos son tres, porque aquí van de dos entonces, de par en par. Muy bien. Pues, Jessica y Amae, como digo, vecinas del municipio de Agüime, que hoy vienen acompañadas de sus retoños, de su niño y de su niña, a esta recogida de juguetes, que para ti significa, Jessica, creo que mucho, ¿no? Pues, bueno, sí, sobre todo porque nos estrenamos en este momento, por el debido a los dos años anteriores que no han podido hacer. Y ha sido un momento estupendo y maravilloso, sobre todo para ellos. Al igual que tu hermana, tú también te estrenas, ¿no? Sí, 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 también, también nos estrenamos por aquí. ¿Qué tal? Oye, vaya ambientazo, ¿eh? No, la verdad es que es súper bonito y los niños han disfrutado bastante. ¿Cómo se llama tú, nene? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Guayre. ¿Más fuerte? ¿Cómo? Guayre. 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 Gracias por traducir, mamá. ¿Y cómo se llama la niña? ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Carlota. ¡Ay, qué lindo el nombre, Carlota! ¡Qué guapa, Carlota! ¡Qué guapa que es, Carlota! Bueno, ¿y qué le vas a pedir tú a los reyes magos? A ver, dime. ¿Cómo voy a crearlo? Traduce, mamá. Animales de la selva y de la granja. Bien. ¿Y Carlota qué le vas a pedir a los reyes magos? Carlota, ¿qué le vas a pedir tú? Un regalo para doctora, para los bebés. Menos mal que tenemos a las mamás que nos traduzcan porque si no sería complicadísimo. No, no. No, no, y que tú tienes... Y que ustedes como hamburgueras tienen buenos oídos. Eso me consta. Oye, ¿y cuál es tu rey mago favorito? ¿Cómo se llaman los reyes? ¿Cuál te gusta tu rey mago? ¡Reyes magos! Los tres, los tres. Y Carlota, ¿cuál es tu rey mago favorito? ¿Cuál es el favorito tuyo? Melchor. Melchor. ¿Te gusta Melchor? Ay, qué linda que es, Dios mío. Está para comerse, para darle besos por todos lados. Pues Jessica Mae, junto con... Guaire. Y junto con... Carlota. Pues a las cuatro, a los cuatro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felices fiestas. Y felices reyes, y felices reyes. Gracias a los cuatro. ¡Ay, qué linda que es, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, aquí vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo, sal por aquí! Bueno, señor Page, qué maravilla. ¡Ay, qué linda que es! Y aquí seguimos acompañándoles de la Plaza del Rosario Cascistórico de Agüímez, en esta atrecera recogida de huetes y cartas organizadas por la Asociación Lasalle. Y nos encanta, nos encanta que los papás y las mamás se acerquen con sus niños y niñas, los protagonistas de este acto festivo y a la vez solidario. Y aquí tenemos a un papá presumiendo de lo que toca. Así es, así es, apoyando un poco todo. Deja aquí. No, descala, descala. Deja la que se inicie. Y trayendo al bebecito, a los actos. Oye, le ponen los micros, ¿eh? Oye, 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 oye. Le ponen los micros, ¿cómo se llama la de esta procesada? Chloe. ¡Hola, Chloe! Con su primer añito. ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Chloe! ¡Qué linda! Bueno, su primera aparición ahí, ¿no? Primera. Espérate. Con un bebé, sí, como padre también. Muy bien. Me imagino que un encantado, no solo de... No solo de ti. ¡Ay! Voy a tener que poner un poquito de leo porque si no, encantado, digo, de tenerla aquí en este acto, ¿no? Por supuesto. Ya siempre he venido con mis sobrinos y demás. Nos consta que años anteriores has venido con el resto de la familia. Hoy, este año, ¿cómo papá? Como papá, entrenando. Oye, ¿qué edad tiene Chloe? Siete mesitos nada más. Siete meses. Pues, para ser... Está ahí ahí, está ahí. Sí, sí. Para tener siete meses lo tranquilita que es, vamos. Sí, sí, sí. Por suerte está el padre, tranquilita. Oye, vaya ambientazo que se respire este año, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que demasiada gente, ¿eh? Demasiada... Había aceptación por parte de... Había ganas. Sí. Había muchos años parados y hasta ya... Después, como tú acabas de comentar, después de dos años quietos, parados, había muchísimas ganas. Muchísimas ganas, muchas ganas. Bueno, ¿qué le pide el Papa de Chloe a los Reyes Magos? De nada. Aparte de a Chloe. Salud para ella y para todos. Y que todo siga bien como va. Muy bien. Chloe. Te dejo el micro y sigues tú con el reportaje. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Yo me voy. Adiós. ¡Vale! Adiós. ¡Vale! Adiós. Llega el momento de entrevistar, de hacer una pequeña entrevista al enviado regio de su majestad de los reyes magos de oriente, Melchor Gaspar y Baltasar, que desde hoy va a visitar todo y cada uno de los barrios del municipio de Agüime, recogiendo las cartas de los niños y niñas de nuestro municipio. Majestad, muy buen día. Muy buenos días. Gracias por estar en Agüime. No hay de que, como todos los años, hay que venir al pueblo de Agüime. ¿Cómo se siente usted ante este ambiente, majestad? Viendo cómo han pasado todos los años, cada vez me impresiona más el pueblo de Agüime, al ver que se involucra el tema de la recogida de juguetes y cartas. Claro que sí, porque además de entrega de cartas, recogida de juguetes solidaria para los niños y niñas del municipio de Agüime. Sí, correcto. Para que el día 6 de enero, cuando lleguen sus majestades los reyes de oriente, Melchor Gaspar y Baltasar, ningún niño en nuestro municipio se quede sin un juguete. Sí, usted mismo lo está diciendo, sin ningún niño que se quede sin juguetes y que llegue a todos los hogares de la vía de Agüime. Va a alargar, usted, su estancia en Agüime va a ser un poquito larga, ¿no? Sí, vamos a estar aproximadamente, voy a estar como dos semanas, porque vamos a ir por todos los barrios del municipio de Agüime. Pues, Arinaga, Cruz de Arinaga, Espinales, La Rosa, Montaña de los Vélez, todo. Que no se quede en ningún barrio sin la visita del Paje Real. Por último, ¿cómo se encuentran los reyes magos? Imagino que ya preparando ese largo viaje desde Oriente hasta aquí, ¿no? Sí, preparando todos los preparativos para llegar aquí al pueblo de Agüime y que esté todo bien organizado. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí en Agüime, primera parada en su largo recorrido por todos y cada uno de los barrios del municipio. Feliz estancia y felices fiestas. Gracias e igualmente. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón. Ven conmigo, pastorcito, que Jesús llorando está. Yo le canto, tú le tocas y el dormido quedará. Yo le canto, tú le tocas y el dormido quedará. El que nació en el pesebre, en el mundo es redención, vámonos y nace el ruido del niño. Pues hasta aquí este reportaje que les hemos ofrecido de las recogidas huetes y cartas, acto festivo solidario organizado cada año por la Asociación Lasalle de Agüime, desde la Plaza del Rosario, casco histórico de la villa. Como pueden comprobar, el acto empezará todos el mediodía, pero siguen llegando más y más padres y madres con sus hijos e hijas para entregarle al page real de Melchor, Gaspar y Baltasar, su carta y al juguete solidario para los niños y niñas del municipio de Agüime. Entonces, como digo, nosotros ponemos el punto y final a este reportaje con la presencia del payaso del clown Rafaelillo haciendo de la suya. Nosotros cerramos ya, como digo, este reportaje. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y desde este canal televisión, desde el centro de producción de Agüime, desde este canal televisión, les deseamos unas muy felices fiestas. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! ¡Esta no es la verdad!